Estamos organizando el cumpleaños de la musqui Mira, ahí está para hacer churros A ver Que bueno, está libre El pasillo del pecado ¿Tú sabes qué haces? Porque tú no tienes la lista, nada más tú caminas Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video Esperamos que todos estén bien Por aquí, como siempre Hola, ¿cómo están? Dona Musqui de Zarate ¿Por qué don? Porque eres dona musqui No, no me gusta el don Eres señora musqui ¿Yo señor? ¿Ya? Sí, claro ¿Cómo crees? Así como me dicen a mí Yo soy tan joven Ya eres una señora casada Pues tú eres el señor casado Señor, bueno, se escucha mejor que un don Porque don se escucha como para donar algo, ¿no? Sí Pero señor, como que más así, oficial Aunque seas joven eres señor Cuando seas casado eres señor Eso dicen Bueno, señorita Para mí vas a ser siempre señorita, ¿eh? Sí Cuando tengas tu asiento vas a ser señorita Señorita, ¿por qué no? Ahí adentro todavía vas a estar la bailarina Yo recuerdo una vez que fui a comprar tortillas ahí por mi casa Y estaba una señora como de unos 45 atendiendo la tortillería Y yo tendría como que nueve años Voy y le pago Y le digo, gracias señora Y dicen No soy señora, soy señorita Ok, señorita Ándale Y ella cada que iba a comprar tortillas le decía señorita Porque es el día que no me iba a regañar ¿Cómo crees? ¿Sí? ¿La llaman señorita? Sí Bueno, señorita Así les de cuenta son solamente títulos, ¿no? Sí Es que yo creo es como te sientas tú por dentro Ah, pues sí, exacto Porque yo recuerdo que me pusieron muchos comentarios Cuando fui a comprar ropa Ajá Me puse una blusa y dije Ay, es que esta blusa hace que me vea como señora O sea, pero yo me refería a grande Como de unos 50, 60 A eso me refería No que no fuera señora Yo sé que soy señora casada Pero a eso me refería yo De que me veía más grande Yo te hubiera llamado señora O señora Unos así pareja Con bastón Que gira con bastón Sí Es así, ¿no? Eso sí Bueno, ¿de qué se trata el día de hoy? Ay, bueno, miren Entonces les llamamos mucho del tema Eh, el día de hoy vamos a Bueno, estamos organizando El cumpleaños de la Musqui Porque la Musqui va a cumplir años pronto Ya en unos días, amor, ya otro año más A mí ayer me preguntaron ¿Cuánto vas a tener? ¿Cuántos años? ¿Tener? ¿31 o 32? ¿Ya me equivoqué? ¿Me cuenta? No sé, ya no sé Pues algo como 30 de la... ¿No? ¿Ya? ¿Te equivocas? ¿No sabes? ¿No sabes cuántos años tienes? ¿Híjole? ¿Cuánto vas a tener? Wow, hay que hacer cálculo, ¿eh? Vas a cumplir 31 Yo recuerdo Es que yo como que digo 32 Pero no puede ser 32 No, a veces cumplí como que 30, ¿no? A veces cumplió 30 Ya subió al tercer piso Ya me pedí la cuenta Eh, pues entonces Sabemos que cumplió 31 años Para todos que preguntan Y estamos organizando Algo interesante para... ¿Cuál son? ¿No la cámara? Es la cámara, amor No te preocupes Es que... Es la cámara Ya ves que dicen que la cámara engorda Sí Un montón me engorda Engorda la cámara, amor No te preocupes Y pues ¿Qué quiso el Amosky? Del cumpleaños el Amosky Quiso organizar algo Para sus amigos Y para él en la casa Entonces estamos pensando ¿Qué podemos hacer de comer Para los amigos? Algo que sea nuevo Algo que les guste Y pues A Amosky le encantan los tacos Van a decir Ay, otra vez tacos Van a decir tacos No, no es esto Yo les pregunté a ellos ¿Qué tipo de fiesta Les gustaría comer? Porque yo Tuve cita Con amigos Y les dije a ellos Que me antoja hacer algo De mis cumpleaños ¿Qué antojos ustedes tienen? Dicen Ay, cocínamos algo Y dicen Nosotros nunca probamos comida mexicana Y yo Ah, es por esto Me dijeron pensando mal Y digo ¿Cómo no estuvieron en el restaurante Aquí, para allá Y esto? Pero dicen Nunca No se ocurrió Yo digo Va a ser comida mexicana Está bien Porque a mí me gusta también A mí más Qué bueno Exactamente Entonces Hoy Que es el día de descansar Vamos a conseguir todos los productos Para cocinar El día que vamos a hacer La reunión Y vamos a ir a esta tienda De tres pesos Que es la tienda Donde surten A todos estos lugares Y restaurantes De salsas Y de productos mexicanos Es el único proveedor en Israel De comida mexicana Qué locura Está ubicado en Jolón Este lugar Que se llama Tres Pesos Pues ahí vamos Y ahí compramos La mayor parte de productos Bueno La parte mexicana De los productos Sí Porque yo Porque no podemos conseguir Ay Porque sí Ahí es donde Conseguimos más productos Y la harina Para hacer las tortillas No De las tortillas Voy a comprar Lechos Ah Va a haber mucho trabajo Hacer tortillas Para cobrar En cima de las personas ¿Y dónde vas a pedirles? Para una vez ¿Pedir qué? Tortillas Ahí en esta tienda Venden tortillas Pero congeladas Está bien Sí ¿Crees que están bien? Nunca Nunca he pedido Está bien Está bien No hay que preocuparse Vamos calentarlos Y eso Es que imagínate Cuánto tiempo Vamos a gastar Haciendo tortillas Haciendo una por una No Vamos a probar Las tortillas Y eso La idea no es La tortilla Porque va a haber Varios platos Va a haber nachos Ya ayer sentamos y pensamos que vamos a cocinar Va a haber nachos Tacos Va a haber estos ¿Cómo se llama? Tostadas De pollo Y va a haber ceviche de pescado Entonces así Estos tres platos principales Si no todo se trata De tortilla Aparte las Estas ¿Quesadillas? No quesadillas ¿Cómo se llaman? Tostadas Tostadas Vamos a conseguir ahí Ya están fritas Hechas Mejor Mejor Así va a ser más fácil Organizar la fiesta Aunque es para muchas personas Tienes que Hacer Cubrir ¿Cómo se llama? Tomar Direcciones más fáciles Ok Atajos Ok Bueno Entonces amigos Esto es lo que vamos a hacer ahorita Ustedes van a conocer la tienda Si no la han conocido Porque ya La sacamos en algunos videos A ver si nos dejan grabar Esto a ver También Bueno Vámonos Mi amigos Esta por aquí Ahí Esta este de Este super Y ahí dice Tres pesos Hay un letra ¿Dónde? Ahí hay un letra ¿Ah en cien? Recuerdo algo Ah Es la tienda que está abajo del puente Está del otro lado La tienda del puente A ver Pasamos esto Bueno Bueno Según la vuelta Pues sí Andamos turisteando Es como zona Industrial Industrial Sí Aquí siempre veo Que están haciendo algo Construyendo Está bien escondida esta tienda Yo no sé por qué están aquí Pero bien escondidos Es que no Ellos Como que Entregan a todos los Proveedores Son proveedores Son proveedores Entonces No necesitan tener una tienda Wow Es que la mafia mexicana No está aquí Pero los precios No creen que más baratos Sí No está igual Puesta igual Que aquí venir O comprar en otra tienda Solamente que aquí encuentras todos Exacto Los productos Porque a veces vas a la tienda Donde venden estos productos Y no hay Pues ya te vienes aquí directo Mira ahí está Ahí está el letrero Tres veces Este letrero Gracias Es asignamiento aquí Ay Es asignamiento aquí Chichichim Ay Es asignamiento aquí Vámonos Y ahí estamos Más chistoso Que siempre tiene Esa puerta enorme Mira Hasta cuatro Llegamos a tiempo ¿Ves? Sí Qué grosso Ahí Salud Bueno chicos Miren Aquí vamos a conseguir Gracias Tengo una lista Que voy a comprar A ver ¿Qué vas a comprar? Mira Aquí me hice toda esta lista completa De las cosas que voy a comprar Entonces Necesito primero empezar con las tortillas Necesito como 50 tortillas 50 tortillas Miren Aquí tienen este refri Ya con tortillas hechas Estas son de harina Aquí hay Estas son como para tacos Amigos Estas chiquitas Yo creo de estas Pero Ah Si son congeladas ¿Ves? Espero que cuando se descongela Se puede desagradar Porque no tienes Ninguna Tapa Mira Ahí están para hacer churros Ya se me los voy a llevar Para hacerles de postre Churros ¿Vos voy a llevar? ¿Vos voy a llevar? Sí Bien 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 Les voy a enseñar más que venden Venden cositas bien interesantes Miren Bueno Estas no creo que las vendan Pero son adornos Aquí venden Tequila Ah Esta es mezcal 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 Y aquí hay unos tortilleros Para poner las tortillas Aquí hay una receta en hebreo Para hacer comida mexicana Creo Miren Me llevo este Amor ¿Quieres que me lleve este molcajete? Yo pienso Ah si Me llevo el molcajete Este es fenómeno ¿verdad? Si Hay tequila Corra lejos Ah yo creo que nos vamos a llevar un tequila Aquí hay tortillas Axiote Nopales Chile chipotle Jalapeña Jalapeña Miren estos jalapeños en bolsa ¿Qué amor? Dice que hay aquí una de kilo Oh Yo creo dos de estas Dos de estas Si Si Ponlos ahí 40 mil No va a ver aquí mucho A ver si hay más grandes No te preocupes amor No creo que queden Miren los cuales Mira amor Para hacer tacos Está como la salsa Cooking fest Que raro que es Es como la salsa ya para la carne Y esta es para cochinita pibi ¿Vamos tu tequila? Mira esta está Siempre les conté Que esta es mi favorita tequila Salsa jalapeño Salsa mango Salsa jalapeño Y lime Y lime Rojo Wow Que rico Esa me gusta Salsa verde Si porque aquí no hay tomates verdes Pero podemos llevar una pequeña Vamos Si Una pequeña Ok Ok Voy a necesitar Estos chiles Trabajeros Ok Mira Mopales Si Que rico ya Estos se comen así O estos Nada más Así se comen Mira yo quiero el molcaje Este tango que es Oh dulce de leche Frijoles Frijoles no vi No hay frijoles Miramos Para hacer tamales Chistosa ¿Qué son? Hojas de Hojas ¿Plátano? No ¿Cómo os trae? No Este es de elote Hojas de elote Para hacer tamales Los oaxaqueños Son con hojas De plátano ¿Verdad? Que nunca existe tamales No sé hacer tamales Mira aquí hay para hacer fiestas O algo Un cuadro de Frida Kahlo Miren Zapata Mira Tú dijiste Que a ti no te gusta el jalapeño este ¿No? Es que ahorita no puedes conseguir jalapeño No Aguacate En esta temporada Entonces ellos tienen aguacate así congelado Que tú puedes comprar Tú probaste Dijiste que no No es rico ¿No? Vamos a intentar Bueno Hacemos un intento Vamos a una de estas Mira es un poquito diferente ¿Ves? Es como pasta ¿Es como pasta? Sí Si se puede hacerlo Más rico Dice que tiene Avocado Avocado 98 200 Mela Sal Limón Y ya Prácticamente Bueno Quiero Me interesa ver que hay aquí Amigos Son tamales verdes ¿Cuánto costarán? Amor Tamales verdes Ay me caigo ¿Qué es esto? Tamales ¿Así chiquitas? Sí De milón de frejoles Ah son de frejoles Son de con frejoles Ah no hay verdes Ah Tamales De con frejoles Ah son pobres de frejoles No No entonces no Bueno amigos Ya tenemos todo ¿Qué vamos a ayudar? Una gran lista de productos Bueno Vamos a esperar que nos salgan la lista Tiene que congelar Pero Guacamole Ah eso también Sí Sí Acabamos de salir de la tienda Ahora vamos a ir a super Porque Faltan algunos ingredientes Y hoy seguro me voy a comer unos churros Amor No aguanto la tentación ¿Cómo crees? Pero hay que comprar aceite ¿Qué tanto te gustan los churros? A mí Siempre Toda la vida Me han encantado Los churros Ah Cuando estuve en la caja Y me dijo Los churros freír congelados Ah sí Y no descongelarlos Así de congelados Ah entonces los voy a meter a congelar ahorita otra vez Wow Estamos congelando Sí ¿Verdad? Sí Porque queríamos ahorita ir al súper Entonces estoy pensando Si vale la pena ir al súper Porque todo lo que está en el carro Se va a derretir ¿Pero qué quieres comprar? Faltan crema y eso? Sí Unas cositas Crema, carne, pescado Entonces eso mejor Lo podemos comprar Ya el día que se acerca El cumpleaños Porque si no Se puede echar a pelear Igual Que salga No un día Que salgas temprano Y vamos rápido Igual Buena idea Sí Está bien Igual tenemos un súper aquí También podemos pasar Quizá Pero no sé Si venden aquí los frijoles Tampoco No vamos Vamos otro día Ya me metiste en problema Ahorita con estos frijoles Se hubiera comprado ahí Es que estos frijoles Yo no los conozco No sé si están buenos Y capaz que llegue al mero día Los frijoles no están ricos Y me va a dar pena Que me decían ¿Sí saben los frijoles mexicanos? No Ah, mírala No, 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 no Quiere todo de lujo, ¿ah? No, pero es que Mira, aquí podemos pasar Comprar varias cositas Menos los frijoles Si quieres Para no cargar todo En un día No sé Cervecitas, cervecita Algo así, ¿no? Si quieres vamos Vamos, ¿no? Si estamos aquí por una vez Ándale La convencí La convencí La convencí Ta, 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 ta Pero vamos aquí Mi lista está larga, mi amorcita Yo sé Hay tantos cosas que comprar Vamos a Vamos a tratar de traer Todo lo que podamos de aquí Ok Aparte No tenemos nada para comer Ahorita en la casa ¿Cómo crees? ¿Cómo crees? Va a decir Ustedes nunca tienen comida en la casa Pero ¿Cómo? Es que ya comimos todo Lo del refri Ya lo comimos Nah Estos días Hay montona ahí en el refri No, solamente Es la carne enorme Ay, solo está esta carne Si tuvieras descongelada Yo tuviera hecho un plop delicioso Pues la voy a hacer Después de descongelar En la mañana Ya está congelada Se va a tardar 5 horas En descongelar Yo voy a morir de hambre Bueno, vamos A esta tienda De aquí Una me vine con shorts Y chanclitas Porque hace mucho calor Ya tenemos Su turno de bloguear A ver Qué bueno Está libre Como de juguete parece, ¿no? Sí, parece De Lego Yo creo Porque los niños son destructores Aquí un poco Sí Vamos a ver chicos ¿Qué compramos? Este es súper me gusta ¿Por qué? Mira las desocitas Es la salida Ahí la salida Ah, jaja Y aquí dice enorme entrada 89 Yo no sé cuánté Yo siempre agarro el carrito así Desde que estaba en México El lugar de agarro de aquí Siempre lo agarro de aquí No sé, lo abrazas completamente Eres abrazadora Ah, querías aceite, ¿no? Para freír 3 en 20 Vamos a comprar Bueno, sí, Amosky Haz la compra Uy, qué bueno Este súper estaba así O sí Sí, sí Podemos grabar Bien a gusto No, amor Hay que venir a este súper mejor No como el otro súper Que estaba lleno Parece Sí, se ve todo fresco En el otro súper Tenía yo que escoger bien Las cebollas Ahora te ayudo Pero no había Todas las cebollas Estaban feas Pongo bastantito limón Sí, limón siempre hace falta En la casa Qué locura No, si voy a tener mi casa Voy a poner un árbol de limón Seguro Seguro Y de aguacates Sí, hay frijoles Pero no de los que Los que me gustan a mí No hay frijoles Aquí de los Sí, pero Aquí en Israel Venden frijoles Que se llaman San Marcos Pero en esta tienda No hay San Marcos No hay San Marcos No, pues ya Es que los frijoles De aquí Saben dulces Y los San Marcos Saben así No saben dulces Los San Marcos Es la diferente No Sí compramos frijoles Si los cocinamos Fijoles negro Porque yo creo No vamos a encontrar Los frijoles ¿Pero para qué queremos frijoles? Para estos Nachos Ah Y también para Poner encima Como De los Pesadillas ¿Pesadillas, amor? Sí, viene frijoles Tostadas Tostadas Necesamos mucho frijoles Bueno, pues vamos a hacer entonces En bolsita ¿No vas a dejar sin frijoles? No, no Mejor vamos a hacerlos nosotros ¿Qué más necesitamos? Mayonesa 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 ¿Cuál es la que nos gusta? Tocón negro Mira, este Esta es la que nos gusta ¿Qué más bombo? Erika Dieta, dieta La dieta Pasillo Que todas queremos Pero no podemos Galletas Dulces Chocolates El pasillo del pecado ¿Tú sabes qué ¿Qué haces? O que Tú no tienes la lista Nada más tú caminas Yo las plantas Pues es que yo voy agarrando Lo que creo que necesitas Bueno, vamos a hacer así Yo creo que necesitas Unos chocolates Rapaz Eso sí Esto sí Esto sí necesitamos Vamos a hacer así Tú agarras cosas Para ahorita Yo agarro para las fiestas Entonces agarras Rafael, ¿eh? Rafael Qué chistoso esta cajita Con té de menta Y su cabello Son unas mentas Ay, qué bonito Ah, falta una de estas Y de poquito en poquito Se va a llenar Aquí encontramos Unos crackers Que va a ir súper rico Con el ceviche Sí Wow Esto sí me va a gustar Y ahorita nos falta Encontrar Corona Bueno, es bastante Corona, ¿no? Quiero cuatro de seis ¿Gajas? Ah, ok Cuatro de seis De corona Ok Quiero comprar también Azúcar Huevos Miranda Miranda es como esta Fanta Falsa Sí Huevitos acá están Mira qué vista de águila tengo Y eso que no traigo los lentes Veo que no te cobré Veo todo Veo todo Yo creo dos Porque aquí no te Como un escáner Escanea todo Yo todo escaneo La chicharita Lleva dos, amor Sí Amigos, yo burlándome dos No sabías que hay mirinda aquí en Israel Mirinda ¿Y si hay? Sí hay, mira Igualito Pero no sé por qué Para el ceviche No usan la Fanta Todos usan mirinda ¿Por qué? Sí, quién sabe Es un secreto Que tú miras O que le da un toque barato a la comida rica No sé No entiendo Cocas Es como, no es ceviche lo que voy a hacer Es como caldo de camarón O sea, caldo de camarón O coctel de camarón se llama Es coctel de camarón Pero no va a ser de camarón Va a ser igual como Pero de pescado Sí Sí Qué raro que la coca Viene en plástico Plástica, ¿no? Sí, quitaron las cajas Ahora solo es plástico Atrás, como que abajo Esto ya ahorita es plástico Más fácil de cargar ¿Vale? A ver ¿Quién sabe? Ya, amigos Metimos todo al carro Y vamos camino Todo cae de carro, ¿verdad? Todo cae de carro, ¿verdad? Sí Y pudimos hacer la mayor parte de compras así más pesadas Sí Es bueno lo que hicimos hoy, ¿eh? Sí Y no encontramos, no compramos calzo Pero es lo bueno Que tengo toda la lista así Tic, 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 tic Que poner V a todo Me encanta Hay una caza en la casa Nueva Nuevecita, nuevecita Nueva Sí, porque el coctel de ceviche va a tener caza Sí, lleva caza Ay, como me encanta el coctel de ceviche Que sepas que a veces En el trabajo como que tengo un antojo de un coctel de ceviche ¿Ah, sí? Y nos llega un salmón ahí Ajá Es que es raro, es diferente Dice, ¿qué es esto? ¿Catsup con lefanta? Sí, sí Dice, ¿qué es esta receta tan rara para hacer? Cuando vayan a Calcún y prueban esto, seguro no ¡Qué rico! No van a dejar de comerlo Ajá Eh, pues bueno, vamos ya a la casa Y luego descansamos tantito Y a las ocho tenemos una cita A las ocho tenemos una cita Con dos personitas, dos suscriptores nuestros ¡Qué rico! Que quedamos de vernos a las ocho ahí en Tel Aviv Entonces ya tenemos cita para ir a cenar Pero ahorita tenemos hambre Ahorita comemos algo Porque yo hasta las siete yo no aguanto Las alitas Y compramos alitas ¿Vamos a cenar? ¿Van a ser alitas? Sí Rápido, pones al horno, un poquito de sozornador y listo Ya está ¿Y esto es que es el horno? Es ambulancia ¿En moto? En moto Para médicos en moto Es cuando, por ejemplo, hay tráfico o emergencia Entonces ellos siempre llegan primero Ah, qué bueno Y luego la ambulancia, aparte en esta hora que es más pesada Luego después de ellos llega la ambulancia No había visto esto, apenas lo hicieron, ¿no? Tiene años Sí, yo no había visto a estos No, mira, cuando tú marcas la ambulancia Sí Ellos tienen un sistema Ajá Ese sistema Manda mensaje a todos los médicos que están cerca del área Ok Entonces ellos ven el mensaje ese mes Tanto, está tanto Y llegan primero Y luego esta persona avisa que también manda una ambulancia de un hospital Entonces ellos siempre llegan primero En cualquier lugar que estén Porque luego las ambulancias con tanto tráfico se quedan atoradas No pueden llegar tan rápido Tan rápido como puede llegar una moto Aparte de ellos Las ambulancias Ahorita tienen un carito así chiquitos Ah Que pueden pasar Rápido Es como carito en moto Que son dentro de las ciudades ¡Wow! ¡Qué bueno! Ya terminamos de acomodar todas las cositas Y amos que iba a preparar Habíamos dicho que alitas Pero Después Recordamos que teníamos estas bolitas Para hacer Rápido Bien ricas Son unas bolitas Rusas Relleno de carne Relleno de carne ¡Wow! Que son nervillas Solo tenés agua ¿Qué más? Vamos a poner ¿Cómo se llama? Este Eh La orella ¿No? Ajá Igual Mmm Me pasé Me emocioné Se se secan Y vamos a poner clor ¡Ah! No tenemos clor más! Ya se quedó bien poquito ¿Compraste nuevo? Comprámoslo otra vez Digo que los hombres No tienen memoria ¿Vas a pide furioso tu agua? Ajá Qué rico Y ya Ahí en esta Aguas Pero no todo el... No éramos... Bueno es que es bastante agua Usé mucho Todo listo Ya cuando hierve pones las bolitas Sí Ay me encantó este de guayaba Chito ¿Qué cuentas? ¿Nada? ¿Qué suena? ¿Qué suena? ¿Qué suena? ¿Qué suena? ¿Verdad Vichy? ¿Qué hiciste? No Nada Ando de flojera Ando de flojera Ay qué guapo Comíamos que iba sacando chispas ¿Verdad Vichy? ¡Ay! ¿Te gusta? Me encanta El vestido de hoy Claro Ya estamos caminando dentro del salón Es como un mercado que puede encontrar varias varias comidas por aquí Ya ustedes conocen